¿Cómo te va? Qué bueno que hayas venido nuevamente. Hoy te voy a enseñar algo que es realmente delicioso. Tal como aparece acá, son los increíbles y deliciosos rollos de canela, o como se conocen en todo el mundo, cinnamon roll. Esta es una receta infalible que va sin ni un solo secreto. Lo único que te pido es que estés muy atenta y atento a cada uno de estos pasos para que los puedas ir reproduciendo. Necesitamos tiempo y algo de paciencia porque hay tiempos de fermentación asociados que debemos respetar. Mira, lo primero que tengo acá es harina. Acá tengo 500 gramos de harina. Ocupa la harina que tengas. Con o sin polvos da exactamente lo mismo. No te compliques por eso. A estos 500 gramos de harina les voy a colocar el equivalente a un huevo, yema y clara por completo ahí. Las cosas sucias las voy a ir dejando acá al lado. También vamos a agregar acá mantequilla. Son exactamente 80 gramos de mantequilla. Estoy ocupando la mantequilla que ocupamos en la casa, que es mantequilla con sal. Bien. Y luego tengo acá azúcar, 80 gramos, que los voy a disponer en una olla. Y tengo leche que son 200 centímetros cúbicos. Yo ocupo la leche que tenemos en la casa, que es leche descremada. ¿Qué voy a hacer con esto? Le voy a dar un poco de temperatura. Solo un poco. No quiero que esto hierva. Es que se entibie nada más, porque al estar tibia se va a fundir un poquitito el azúcar, y luego vamos a poder activar este poco de levadura que tenemos acá. En esta mezcla también vamos a agregar sal, que son exactos 8 gramos. Bien. Vamos a ver cómo está nuestra leche. Y solamente cuando esté tibia la vamos a sacar. Necesita tan solo calentarse 2 a 3 minutos. Nada más que eso. Bien. Vamos a sacar una cuchara y vamos a comenzar a mezclar. Es importante que en esta mezcla la mantequilla esté a temperatura ambiente, que tenga una textura de pomada. Eso es súper importante. Bien. Mi leche ya está tibia y en ella voy a diluir la levadura. Acá tengo exactamente 15 gramos de levadura seca. También conocida como levadura instantánea, ¿cierto? Y si tú tienes levadura fresca, que es la que viene en pancitos, necesitas el triple, es decir, 45 gramos. Bien. Mezclamos acá un poquitito esto ahí. Nada más. Mira. Y así, ¿qué hacemos? Logramos disolver el azúcar, la levadura en esta leche que está tibia. No puede estar hirviendo porque de lo contrario matas la levadura. Puedes calentar la leche, qué sé yo, 45 segundos en el microondas y ya está bien. Agrega toda esta mezcla dentro del bowl donde tenemos lo demás. Con la ayuda de una cuchara, anda sacando los excesos que te hayan podido quedar. Y con la misma cucharita comienza a mezclar todo. La harina, ¿cierto? El huevo, la mantequilla que está pomada porque si está fría te va a costar demasiado disolverla. Y vamos a comenzar a trabajar con una mano limpia, desprovista de anillos y pulseras nuestra masa. Bien. Ahí vamos. Muy bien. Debes tener tu mesón de trabajo impecable porque esta masa pronto la vas a sacar de acá y la vas a empezar a trabajar en el mesón. Mira. Vamos. Muy bien. Ya te voy a mostrar con precisión cómo va a quedar todo. Mira. La sacamos y la colocamos en el mesón que está impecable. Vamos a sacar cualquier exceso que haya podido quedar en el bowl. Bowl impecable. Masa en la mesa. Y nos ponemos a trabajar. Mira. Acá tengo un poco de harina que voy a agregar sobre la masa y sobre el mesón y voy a poner con mucho cuidado me voy a poner a amasar acá. Suavecito. Es una masa muy delicada. No necesitas estarla apretando o aplastándola en exceso. Vamos a hacerlo básicamente para integrar todos los ingredientes. Asegurarnos que la mantequilla se funda y que todo vaya mezclándose como corresponde. Si tu masa llegase a estar muy húmeda que no es lo que te va a pasar agrega un poquito de harina. Pero no te vuelvas loca ni loco con la cantidad de harina porque con el trabajo esto va a ir cediendo. Seguimos. A mano amasamos exactamente 5 minutos nuestra masa. Nuestro mesón quedó impecable. Mira. No hay exceso de harina. Tus manos. Mira cómo están. Listo. Perfecto. ¿Qué vas a hacer ahora? En el mismo bowl en el que hiciste la mezcla vas a depositar tu masa. Ahí. Tal cual. Y la vas a cubrir con un paño de cocina impecable. El que tú tengas recién lavado. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Debemos fermentar esta masa. ¿Cuánto? Va a crecer aproximadamente al doble. Y dependiendo del lugar en el que tú estás y el calor que en ese lugar hay y la humedad también esto va a crecer más o menos. Yo en este momento estoy en un lugar en el que a temperatura ambiente hay 20 grados. Es muy difícil que haya esa temperatura una masa fermenta. Entonces, ¿qué es lo que conviene hacer? Te voy a enseñar un truquito. Mira. El horno lo vamos a poner a 50 grados. Nada más. 40, 50 grados. Y dentro del horno vamos a colocar una budinera de metal en este caso. O puede ser un pocillo de gredo. Lo que tú tengas con agua hirviendo. Y eso nos va a generar un ambiente ideal para poder fermentar porque vamos a tener calor y vamos a tener humedad. Mira. Guante. Mira esto. Mira el vapor. Ese vapor de agua es la humedad que necesitamos. Entonces, me vengo al horno. Ahí estoy. A 50 grados. 45, 50 grados. Y coloco mi bowl. Ahí estoy. Y lo voy a dejar ahí durante aproximadamente 45 minutos. Con esa temperatura entre 40 y 50 grados y con ese vapor de agua, el ambiente que le estoy dando para la fermentación es el ideal. Calma y paciencia. Nos vemos dentro de 45 minutos. 45 minutos. Estamos listos. Duplicó su volumen. ¿Te das cuenta? Recuerda. Por favor, no te olvides de que los tiempos son totalmente relativos. Preocúpate del cambio físico que quieres obtener en el producto más que del tiempo que marca tu reloj porque depende de muchas variables. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a disponer en el mesón extremadamente limpio. Mira, ahí pásale un pañito o algo. Estamos cocinando en la casa, pero no vaya a ser cosa que nos quede un pelo o algo. Y con la ayuda de una raspa, vamos a sacar la masa del bowl. Ahí. Listo. Sacamos los excesos que nos quedaron y vamos a llamar ahora a un gran invitado que es el urlero. No tengo urlero. Una botella, un tubo de PVC, el palo de una escoba vieja, bien lavado y bien limpio. Hay un montón de soluciones. ¿Qué vamos a hacer? Comenzamos a estirar nuestra masa. Mira. Mira qué simple. Chuta. ¿Y por qué no la aplasta? Porque no necesito. El urlero corre solo. Voy a poner un poco de harina encima y doy vuelta a la masa. Vuelvo a poner otro poco de harina encima. Si no pones harina, como es una masa relativamente húmeda, se te puede empezar a pegar en el mazón y se te va a romper. Esa es la típica pana que siempre hay en el cinnamon roll. Que la masa se nos rompe. Mira. Harina de nuevo. Sin secretos. Por eso lo estoy haciendo lento para ti. Aquí mucha gente dice, oye, pero es que cómo se demora tanto. Porque yo estoy cocinando para el que no sabe. El que sabe es el impaciente. Mira. Enharinamos. Y mira lo que hacemos ahora. Envolvemos con mucho cuidado en el mismo urlero. Mira, 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 mira. Mira qué fácil. Volvemos a enharinar el mesón. Mira, un velo de harina. Y ahora, ¿qué pasa? Que mi masa, tengo plena certeza que no se va a pegar. Y voy haciendo un paño. Como un... Rectángulo. ¿Qué voy a hacer? La voy a adelgazar hasta darle aproximadamente medio centímetro de espesor. Como pueden ver, hemos sumado a esta escena a la jefa, a la dueña de casa, a la que permite que esto pase porque aquí ella a mí me ayuda porque yo soy nueva tarantutada. ¿Cómo estás, Jesúsita? Muy bien. Muchas gracias. Bienvenida a su casa, a su cocina, a su mesón de trabajo. Gracias. ¿Qué hacemos ahora? Ahora vamos a enmantequillar la masa. Perfecto. Para luego espolvorearle azúcar. Si tienen azúcar rubia, mejor. Si no, pueden ocupar de la otra. Y luego canela. Perfecto. Vamos entonces. Manos a la obra. ¿Esa es mantequilla con sal o sin sal? Esta es con sal. Pero si preguntan, puede ser con o sin sal. La que tenga. Estupendo. Lo importante es que quede bien cubierta la masa con mantequilla porque también le entregan mucho humedad a la masa. ¿Te gustan los cinnamon rolls? Me encantan. Te encantan. Y los han pedido un montón. Así que este es un capítulo medio dedicado. Medio dedicado a mí porque yo fui la que más hice por hacer. Pero qué ricos son. Son exquisitos. Lo malo de tener un cinnamon roll en el refrigerador o abajo, en el horno, donde sea. Es que uno no puede dormir pensando que lo tiene ahí. Entonces, que es lo que me pasa a mí. Vengo y calladita a la cocina, aparte un pedacito me lo como. Y al final me lo termino comiendo todo. que son una delicia, son deliciosos. Una delicia. Y hay tantas recetas que no funcionan, que no quedan bien, que se desarman, que no crecen parejos, que no tienen humedad. Hoy día vamos a entregar absolutamente todos esos datos. Yo le decía a nuestras amigas y a nuestros amigos que lo más importante es tener calma y paciencia. Te voy a poner esto por acá. Con los tiempos, con los tiempos de fermentación porque de lo contrario no crece. Exactamente. Y en la cocina en general, si uno no tiene paciencia con los tiempos de fermentación, de lo que sea, las recetas no funcionan y no te quedan bien. Ahí estás pintando completo el pano, sin dejar un espacio sin mantequilla. Excelente. Y ahora, ¿qué parte es la que viene? Ahora, lo que vamos a hacer es agregar azúcar. En nuestro caso, vamos a agregar azúcar rubia. ¿Ya? Y luego, vamos a agregar canela. Estos dos ingredientes. Azúcar. Que no falte. Eso es importante. Abundante. Que no falte. Porque así no, no van a quedar dulces los cinamón. Igual, como lo hicimos con la mantequilla, bien ordenadito. Para que no quede ni un pedacito sin azúcar. Sobre todo, las orillas, que es lo que a veces dejamos de lado. Sí. Y por. vayan mirando su masa, donde le falta azúcar, en las orillitas, porque después el resultado final, cuando uno hace algo con paciencia, es maravilloso. Y miren bien, por favor, que no son montones de azúcar. Es una película de azúcar que se distribuye de manera uniforme. ¿Y ahora? Estamos ahí y ahora vamos con la canela. Canela en polvo. Canela en polvo. Este es un ingrediente fundamental. Sin canela y sin azúcar no funciona. No funciona. Y hacemos lo mismo que hicimos con el azúcar. Vamos de a poquito, llenando nuestra masita por todos lados con canela. Sin ser egoísta porque esto es lo que nos va a entregar el sabor a la masa. Lo otro fundamental es que queden bien húmedos. Y después Alvarito les va a enseñar el secreto para esto. Estamos ahí entonces. Nuestra masa cubierta por azúcar y canela. Perfecto. Ahora viene un proceso muy importante que es el proceso donde transformamos este paño con canela y azúcar. Voy a dejar esto acá para que no se me vaya a caer. En un rollo. ¿Bien? Mira. Pulgar e índice anda inmediatamente apretando desde el extremo en el que vas a partir. Ahí. Apretándolo 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 para que no se vaya soltando. Estás haciendo un rollo. Si partes mal terminas mal. Debes irlo compactando a medida que lo vas cerrando. Vas parejito por un lado parejito por el otro. Mira. Mira. y lo vas de esta manera apretando y compactando. Con tus manitos después lo tienes que ir aplastando un poquito suavemente. Suavemente. ¿Te das cuenta? Mira. Listo. Perfecto. Muy compactado. Ahora ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a cortar y lo vamos a colocar en esta budinera. ¿Qué le vas a hacer a la budinera, Jesucita? La vamos a enmantequillar para que los cinamor no se nos peguen. Perfecto. Acuérdate de todas esas cosas porque de lo contrario después echamos a perder el trabajo. Mientras la Jesucita va enmantequillando yo voy a ir cortando. Aprovecha todo. Incluso los bordes. Los bordes son medio disparejos. No importa. Lo aplastas un poquito y lo usas igual. Después te van a ir saliendo más parejos. ¿De qué grosor los vamos a hacer? Anda viendo que es lo que a ti más te gusta. Para mí aproximadamente dos dedos. Ese es el óptimo. ¿Cierto? Que es cerca de cuatro a cinco centímetros. Ahí. Mira. Ahí. Cuatro a cinco centímetros. Y luego los terminamos de formar un poquitito y los vamos colocando en la budinera. ¿Tenemos que ponerlos juntos o medio separados, Jesucita? Medio separados porque después se inflan y con el horno terminan de crecer. Mucho más. Así que... Y ahí se pegan y se rompen. Se pegan, se rompen. Ah, y una cosa que me enseñó Alvarito. Cuando los colocamos apriételos y luego un poquito hacia abajo y eso ayuda a que se abran. Quedan maravillosos. Pero ahí los vamos formando muy bien. Y ahí los vamos haciendo todos del mismo tamaño y como esa budinera es una budinera media angosta vamos a colocar en cada línea dos nada más. Esto es algo absolutamente voluntario. Mira, perdón Jesuita, voy a sacar uno. Mira, cuando tú lo dejes en la budinera haz esto en el pliegue, en la unión júntalo un poco ahí porque de lo contrario se van a abrir mucho durante el horneo tengo acá la unión el pliegue que hago lo aprieto un poquitito para que no se abra perfecto seguimos vamos muy bien si no los unimos al final se abren súper importante lo que te acabamos de sugerir recuerda pégalos la masa es muy blandita y lo puedes hacer ¿cuántos llevamos? Llevamos siete, ocho perfecto estupendo ¿sigo acá? sí, yo creo porque si no se nos van a pegar y ahí se nos van a echar a perder olvídense el aroma que van a sentir en la casa cuando estos se van al horno están ganas de pegarle una mascada así cuando todavía ni siquiera están horneados por el aroma que hay es que todo esto es sabroso el huevo se siente el aroma la leche la mantequilla la canela el azúcar mira con este siempre nos preguntan por el rendimiento hicimos medio kilo salieron exactos doce cinnamon roll doce más uno enterito trece y estos otros despuntes que igual los vamos a ocupar este lo vamos a enrollar igual y lo vamos a hacer de prueba dijo el mentiroso yo le digo al varito no me vaya a perder eso y aquí queda uno jesucitas están todos bien cerrados tienen todo el pliegue compactado bien ahora se vuelven a pintar con mantequilla muy importante la mantequilla yo soy su ayudante señora jesucita yo le pedí mucho esta receta al varito porque de verdad habían pedido mucho y a mi neta todo entonces yo ya pues mi amor hagamos si mi amor nos encanta si es que son esas recetas que en una casa agarran otro carácter nosotros con la jesucita siempre cocinamos para que tú aprendas y también si quieres emprendas aquí hay una oportunidad bien y ahora volvemos a terminar con los ingredientes en polvo vamos a agregar lo mismo que hicimos cuando estaba tirado azúcar que no falte azúcar y luego los terminamos con canela los vamos a poner en el horno a 45 grados más o menos con una budinerita con agua hirviendo aproximadamente una hora y media para que tiendan a crecer 40 a 45 grados en el horno budinera con agua hirviendo 60 a 90 minutos a fermentar nos vemos transcurrido ese tiempo pasó el tiempo pasó y qué pasó duplicaron su tamaño te acuerdas que los habíamos dejado separados mira ahora se llegaron a juntar este es el maravilloso proceso de la fermentación los vamos a llevar al horno a 180 grados celsius el calor es parejo no es ni por arriba ni por abajo si tiene ventilador mejor todavía y los vamos a poner en la rejilla central del horno no muy arriba tampoco muy abajo si el horno no es eléctrico y es un horno acá si tiene esos quemadores que se mueven hacia los costados déjalo hacia los costados para que el calor suba y envuelva vuelvo de inmediato horno a 180 grados y aquí nos vamos acá y acá ¿qué tienes ahí tú jesúsita? aquí vamos a preparar el almíbar para echarle arriba los cinemas y eso es súper importante porque después los hidrata ahí está la diferencia sustancial entre un cinnamon roll seco y uno bien hidratado ¿cómo se hace el almíbar jesúsita? el almíbar lo vamos a hacer con azúcar agua canela y cascarita de naranja perfecto nada más ¿qué vamos a necesitar? tres cucharadas de azúcar ya a la olla puede ser azúcar blanca o azúcar rubia ¿cierto? blanca o rubia la que queda ya le recibo por acá muchas gracias acá tenemos dos tazas de agua fría agua fría de la llave de la llave la metemos aquí también ya vamos tenemos una cucharada de canela en polvo excelente gordita ya y la cascarita de naranja todo adentro muy bien y eso lo vamos a llevar al fuego a fuego medio durante aproximadamente cinco minutos en ese tiempo se va a pasar muy bien el agua se va a disolver y a diluir absolutamente el azúcar y el aceite esencial de naranja también va a entregar todo su sabor vamos a necesitar una brocha ¿cierto? sí porque después con este almíbar vamos a pincelar nuestro cínamo se agrega cuando los cínamo están fríos o recién salidos del horno recién salidos del horno y no le tengan miedo porque cuando le falta líquido se va a notar al tiro que el cínamo no está seco así que pongámosle nomás estupendo vamos al fuego jesucita de mi vida 12 minutos después a 180 grados que bote la temperatura primero mira qué maravilla 12 minutos a 180 grados mira por favor ay qué cosa más rica miren miren la perfección miren hechos por ustedes en la casa mira mira qué maravilla mira cuánto aumentaron acá lo que hay que hacer ahora entonces es pincelarlo ¿cierto? que esta parte no le tengan miedo póngale líquido porque esto le va a entregar humedad al cínamo tiene que estar caliente y recién salido del horno esa es la diferencia sustancial entre un cínamo roll común y corriente y uno bien hecho hidratado miren lo perfectos que están ¿qué les parecen? sin ni un secreto una receta totalmente infalible el almíbar es muy importante y además les aporta un brillo increíble hagan la prueba dejen dos de ellos sin ponerles almíbar y van a sentir que fue una tremenda mala decisión nosotros hicimos la prueba claro pues y eso cuando quedan juntos y uno los despega lo del medio se supone que ahora debemos esperar un ratito para despegarlos pero como tú estás impaciente y los quieres ver vamos a tener que sacar inmediatamente uno para mostrarte cómo queda yo no sé honestamente Jesús si alguna vez nos habían quedado tan bonito parece que no ¿cierto? bueno cuando están más tibios esto es mucho más fácil ahora lo vamos a sacar recién salido pero es porque te los tenemos que presentar estos después tú los sacas con la mano pero mira por favor mira qué hermosura eso es una delicia si tú los haces en un recipiente aún más ancho te van a quedar redondos ¿cierto? porque no se van a frenar entre sí pero la delicia de esto la miga probemos uno así caliente no más no hay ni un problema vamos a correr eso para acá un cuchillito aquí lo peor es la espera cuando te dicen no mañana porque se tiene que enfriar no y se comen tibios ¿cierto? con helado sople por favor o si no se va a quemar mira la humedad mira qué maravilla esto es delicioso oye y mucho uno lo empieza a sacar así claro capa por capa esto es delicioso anímense a hacerlo les va a encantar no está maravilloso maravilloso qué cosa más rica la canela el azúcar lo húmedo todo eso se mezcla si 13 más las dos esquinitas de medio kilo de harina no sé si soy muy gorda pero me pongo piel de gallina bonito que están mmm con crema con una bolita de helado con algún glacé pero listo y aquí está permitido chupetearse los dedos y todo gracias por su ayuda gracias a ustedes por querer aprender con nosotros estas recetas tan ricas fáciles infalibles sin ningún secreto porque la cocina no tiene secreto que los hagan ¿cierto? háganlo atrévanse animen se regalenen a sus familias en estos días que son un poco difíciles pero vamos con todo gracias por todo a todos cariño suscríbanse a nuestro canal de youtube chao gracias chau 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 chau